Hemos acordado el establecimiento, una vez que llegue ese momento, por supuesto, inmediato restablecer a los embajadores que van a representar a nuestros países, a todos los equipos que deban estar trabajando en los diferentes consulados, tanto de los que representan a la República Bolivariana de Venezuela como a la República de Colombia. Reafirman su voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera de nuestros dos países. Ha sido una reunión exitosa, virtuosa, extraordinaria. Le agradezco al presidente Gustavo Petro, le agradezco haber enviado a su canciller, Álvaro Leiva, hasta San Cristóbal. Gracias.